Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. La nueva pareja de Gabriel Soto solo puede decir palabras lindas de él. El famoso galán de telenovelas Gabriel Soto tiene un nuevo amor en la pantalla chica, ya que recordemos que es protagonista de la telenovela estelar de Televisa, ¿Te acuerdas de mí?, donde sus intereses amorosos serán la actriz Fátima Molina. Mientras se encuentran grabando, la actriz Fátima Molina expresó en entrevista con People en Español cómo es grabar con Gabriel Soto, con quien tiene una excelente química. La actriz dio detalles sobre cómo serán las escenas de pasión que están haciendo en la telenovela, tomando en cuenta las medidas sanitarias. Hemos hecho escenas padrísimas, súper bonitas, ya las verán. Cada día amarramos mejor, conversamos de qué le podemos meter por aquí y por allá, también para que se vea más real, aseguró la actriz. Al hablar sobre los momentos de pasión que realiza con Gabriel Soto, Fátima Molina comentó que tomarán varias medidas. Además, resaltó que han estado aislados. Hay algo de pasión en la telenovela. Ahora hemos estado aislados también en viajes, entonces eso ayuda bastante porque solo estamos nosotros. Fátima Molina reveló cómo fue conocer a Gabriel Soto, a quien describe como muy amable. Justo lo conocí en el casting y la verdad fue un actor bastante generoso conmigo. Desde que empezamos a correr la primera escena, fue súper amable, buena onda, me daba toda la buena vibra. Me agarraba del brazo como de, venga, vamos, sí podemos. Entonces eso cambia toda la energía en el set. Me dio una gran bienvenida simplemente para hacer el casting y yo fui y me sentí muy bien. Así que lo único que te puedo decir son lindas palabras de este hombre, describió la actriz sobre el exesposo de Geraldine Bazán. La actriz habló de cómo se ha afianzado la relación de trabajo que tiene con Gabriel Soto con el pasar de los días y resaltó que tienen una muy buena química juntos. Gabriel es el más educado, el más disciplinado, es divertido, es un gran compañero. Aprecio mucho todo lo lindo que él es, porque creo que para todos siempre es mejor tener buenas relaciones en el trabajo y eso nos ayuda muchísimo a la química dentro de escena. Relató Fátima Molina. Me cae súper bien, platicamos padrísimo y no nada más conmigo. La verdad es que Gabriel es un tipazo y una gran persona con cada una de las personas que nos rodean en esta producción y eso habla muy bien de él, añadió Fátima Molina. ¿Qué te parece la forma en que se expresó la actriz Fátima Molina de Gabriel Soto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.